Dice, dada la matriz, obtén todas las matrices B tal que conmuten con A, es decir, que A por B tiene que ser igual a B por A, del tirón. ¿Qué letra les pongo? A, B, C, D, por ejemplo, por poner algo. Bueno, aquí quedaría 0 por A más 1 por C, C, por B más 1 por D, D, A menos C, B menos D, aquí quedaría A por 0, 0, B, A menos B, D y C menos D. O sea, que son las que cumplen que C es igual que B, D es igual que A menos B, A menos C es igual que D, y B menos D es igual que C menos D. Toma ya. ¿Eso qué es? Voy. Mirad, aquí sale la misma ecuación, que B tiene que ser igual que C. Si B es igual que C, aquí queda la misma, A menos C igual a D. Y que, ¿qué matrices cumplen esto? Que B sea igual que C, A, B, C, D. Este número, ¿tiene que ser igual que este? Este le voy a llamar D, este me voy a inventar nombre, porque tiene que ser este igual que este. ¿Cómo le llamo? E. Y A menos C igual a D. O sea, que si esto es A, esto tendría que ser A menos C. Todas las que tengan esta forma cumplen eso. Por ejemplo, 1, 2, 2 y 1 menos 2 menos 1. Esto sería un ejemplo. Si pongo que A vale 3 y E vale menos 1, sería aquí un menos 1 y aquí 3 menos menos 1, 4. Todas esas combinan. Entonces, tienes que expresarlo de una manera que esté bonita.